Y propietario de los terrenos donde se adecuó la variante de la vía de la soberanía exige al gobierno la compra de los predios. Durante el fin de semana cerró este terraplén por el deterioro que presenta. Durante el fin de semana se presentó un deslizamiento en el kilómetro 38 en el sector Tres Esquinas en la vía de la soberanía que comunica al departamento de Arauca con Norte de Santander, dejando estos dos departamentos incomunicados. En el kilómetro 27 el propietario de los terrenos tomó la decisión de cerrar la vía. Yo soy el dueño de aquí del predio de la finca esta y siempre he buscado soluciones y yo siempre he tenido toda la amabilidad de que envíe a mi compre llegar a un acuerdo amigablemente sin ser uno grosero, como el señor Pérez puede decir que yo nunca me he acortado grosero, yo quiero que solucione el problema de todos los productores porque yo me pongo en los zapatos de ellos. Ahorita me están colaborando, me están pagando, pero no es el hecho de que ellos estén pagando lo que envía, se está guardando. El propietario de los terrenos donde se adicuó una vía alterna en la vía de la soberanía cerró esta carretera desde el domingo en las horas de la tarde. A las 4 de la tarde ya está decidido, solamente dejaré parro para la ambulancia y también quiero que los conductores le colaboren a ustedes los de la ambulancia. Pero al mediodía de hoy lunes se conoció que el propietario de los terrenos de Submarina Estrada nuevamente permitió el tránsito por la variante que queda dentro de sus predios. ¡Gracias!